Llega un poquito más de ingresos, ¿verdad? Entonces yo mañana, si es que hay temblor, terremoto, es porque se cayó mi billetera, wegan. No vayas a pensar que es... Está temblando, man. Uy, temblerosito, temblerosito. ¿En dónde? Muy fuerte, ¿eh? Fuertecito, gente. ¿En dónde? Uy, que un terremoto. Ya vengo. Espera, gente, muy bien, muy bien. ¡Cállense! ¡Cállense! Está temblando allá en Perú, es lo que están diciendo. Sí, sí, sí. Pero, no sé, ¿cuánto Lucas está? Ami, ¿dónde estás?